¿Qué es la conservación de alimentos? Aquellos alimentos que tenían a su alrededor para poder disponer de ellos en cualquier momento y en el mejor estado posible. Las técnicas tanto del salazón como del ahumado, digamos que son las más antiguas, las que el hombre lleva utilizando desde hace mucho tiempo, y fueron los egipcios y los romanos los que más las fueron perfeccionando y los que las utilizaban a diario. Una vez que se descubre el microscopio y se empiezan a observar los microorganismos que hay alrededor de los alimentos, bueno, pues se empieza a observar que estos microorganismos van produciendo distintos tipos de modificaciones en los mismos, y bueno, pues algunos de ellos, o la mayoría de ellos, nos damos cuenta que pueden ser un problema para la conservación de esos alimentos. A día de hoy, con una serie de métodos de conservación bastante importantes y muy controlados, incluso con ellos podemos hablar que aproximadamente el 20% de los alimentos que se producen a nivel mundial van al cubo de la basura. Es una verdadera pena. Bueno, esto se acrecenta sobre todo en todos aquellos países subdesarrollados, ¿de acuerdo? Tenemos que partir de la base, ¿vale?, que todos los alimentos, cualquier alimento, ¿vale?, va a sufrir una serie de modificaciones, ¿vale?, en su calidad, y bueno, pues se van a ir perdiendo todas esas características originales, ¿vale?, que pueda tener el alimento y su valor natural. Bueno, ¿de qué tipo pueden ser estas modificaciones? Podemos decir que son de tres clases, ¿vale? La primera es aquella modificación, ¿vale?, que atañe al aspecto, ¿vale?, de las materias primas. Bueno, pues siempre se va a producir un cambio de olor, un cambio de color, un cambio de textura, ¿vale?, es decir, un cambio general, ¿vale?, en todo su aspecto. Y ejemplos muy claros los tenemos, lo que sea, por ejemplo, la sal, ¿vale?, cuando hay mucha humedad y se apelmaza, o el aceite cuando se solidifica. Es verdad que son modificaciones que no entrañan ningún problema higiénico, pero, no obstante, son modificaciones que afectan a, digamos, a las características fundamentales de aquellas materias primas. La segunda, ¿de acuerdo?, suele ser la reducción del valor nutritivo. Bueno, esto quiere decir que cuando hay una mala conservación, o el método básico de cocinado, pues no es el óptimo, ¿de acuerdo?, el alimento pierde sustancias nutritivas, ¿de acuerdo?, unos ejemplos muy claros es cuando no tenemos, por ejemplo, envases opacos, ¿vale?, para almacenar zumos naturales, ¿de acuerdo?, a los cuales les afecta la luz y, bueno, van a tener una serie de pérdidas. Y la siguiente es cuando, la siguiente modificación, que quizás sea la más importante, ¿vale?, y la que más nos puede afectar, es cuando esas modificaciones producen que haya una transformación, ¿vale?, en elementos peligrosos, en productos peligrosos, ¿vale?, para nosotros, como manipuladores de alimentos, lógicamente es la modificación de la cual hay que estar más pendiente, ¿vale?, y la que hay que evitar en la medida de lo posible. ¿Cuándo se vuelve un alimento peligroso? Pues, bueno, pues cuando aparece algún microorganismo, algún paráxito, tipo la salmonella, ¿vale?, y, bueno, o el alimento se ha contaminado, por ejemplo, con algún tipo de insecticida, ¿de acuerdo?, todo eso hay que evitarlo porque nos puede acarrear un problema bastante grave. Bien, pues vamos a ver en qué consisten las alteraciones fundamentales de los alimentos, ¿vale? Bien, podemos agrupar estas alteraciones, ¿vale?, en tres grandes grupos. El primero podemos hablar de todos aquellos agentes, ¿vale?, que podemos considerar agentes físicos, por ejemplo, la luz, ¿vale?, la luz afecta a los alimentos, por ejemplo, pues produciendo enranciamiento, en las grasas, sobre todo, la germinación, ¿vale?, de determinados vegetales, el aire también será un enemigo a evitar, ¿vale?, produciéndose, pues, pérdida de vitaminas, las oxidaciones, ¿vale?, en determinados alimentos, e incluso la temperatura, ¿vale?, la temperatura siempre puede ser mala, tanto por exceso, ¿vale?, como por defecto. La humedad, ¿vale?, que a veces produce, pues, enmohecimientos, ¿vale?, en los alimentos. Luego tendríamos una serie de agentes químicos, ¿de acuerdo?, que es cuando los agentes químicos de cualquier alimento, ¿vale?, reaccionan entre sí, o bien con los materiales en los que están almacenados, ¿vale?, con los que entran en contacto y pueden producir, pues, algún tipo de alteración peligrosa, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ácidos, el tomate, los cítricos, el limón, pues hay que procurar nunca almacenarlos en ningún recipiente que sea de cobre, que sea de aluminio, ¿vale?, porque lo pueden disolver y al final va a pasar al alimento, ¿vale? Puede haber algún tipo de reacción con los aditivos que utilicemos, pues, no lo sé, en embutidos, pues, que la dosificación, por ejemplo, de la sal nitro, ¿vale?, no sea la correcta, sea excesiva, o incluso en alguna semiconserva, ¿vale? Y luego puede haber algún tipo de reacción durante la conservación, ¿vale?, que sobre todo, bueno, pues van a modificar el color y el sabor. Esto ocurre bastante en los ahumados, ¿de acuerdo? Y por último, tendríamos como alteración importante toda aquella que tiene que ver con agentes biológicos, ¿vale? Estos agentes, ¿vale?, son los responsables de las, digamos, las reacciones más, o las alteraciones más importantes, las más peligrosas, ¿de acuerdo?, por lo que sea insectos y roedores, ¿vale?, o cualquier otro animal que, bueno, que aparezcan en un almacén donde tenemos materias primas, cualquier tipo de enzima o de fermento, los parásitos, ¿vale?, y los microorganismos, que son los principales responsables de cualquier toxinfección dentro de la cocina, ¿vale? Estos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, incluso pueden ser virus, ¿vale? Y, bueno, pues según el comportamiento que tengan, o la forma de actuar, pueden ser banales, ¿vale?, o patógenos. Patógenos muy graves y muy importantes, ¿vale?, como podrían ser la salmonella, el botulismo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo, por tanto, que nos atañe? ¿Cuál es el objetivo de la conservación? Bueno, pues el principal objetivo, ¿vale?, es la prevención de todas esas acciones, ¿vale?, que hemos descrito anteriormente, modificaciones o alteraciones, y, bueno, ¿con qué contamos para evitar esto? Bueno, pues contamos, por ejemplo, con la asepsia, ¿vale?, ¿qué quiere decir eso? Pues que debemos siempre extremar, ¿vale?, las medidas higiénicas en la manipulación personal. ¿Vale?, los utensilios, los recipientes, las instalaciones, todo tiene que estar perfectamente limpio y desinfectado, ¿vale?, cuando estamos manipulando alimentos. El tratamiento, ¿vale?, bueno, pues es aplicar el sistema o la combinación de sistemas, ¿vale?, de conservación más idóneo, ¿vale?, para cada tipo de alteración. Y, por último, pues el acondicionamiento, ¿vale?, bueno, pues proteger el alimento una vez que ha sido tratado en envases, ¿vale?, o medios adecuados para prolongar el máximo posible la vida útil de ese alimento, ¿vale?, actualmente los avances técnicos han sido muy grandes y las posibilidades de conservación, pues, son diversas, ¿vale?, y, bueno, pues antes de elegir un sistema u otro deberíamos de tener una serie de cosas en cuenta. Por ejemplo, ¿qué sistema sería el más eficaz, ¿vale?, el cual sería capaz de parar, de limitar, de minimizar, ¿vale?, las posibles alteraciones. Eso hay que analizarlo, ¿vale?, y hay que tenerlo en cuenta. Y para cada alimento será un método diferente. Hay que procurar, ¿vale?, que las modificaciones sensoriales sean las mínimas posibles, ¿de acuerdo?, hay que ver, bueno, pues que no tengan ningún tipo de riesgo, ¿vale?, toxicológico y hay que garantizar siempre, ¿vale?, la seguridad de cualquier género que pase por nuestras manos. Bueno, pues vamos a hacer una clasificación, ¿vale?, de esos sistemas de conservación. Podemos hablar, por ejemplo, de métodos tradicionales, ¿vale?, en los que vamos a incluir, pues, una serie de formas, ¿vale?, de trabajar, como podrían ser el salado, el salado de una pieza, ¿vale?, de una materia prima, que podría ser en seco o podría ser en salmuera. El caso de seco, bueno, pues conocemos muchos casos muy claros, el tema del bacalao, ¿vale?, la anchoa, un chucrut, incluso, ¿vale?, que hay un salado y un fermentado, o una salmuera líquida, que se utiliza mucho, por ejemplo, pues en pescados, en hortalizas, en alguna carne, ¿vale? Luego podríamos hablar del secado, ¿vale?, podemos hablar de la desecación por oreo, podemos hablar de la deshidratación, e incluso podemos llegar al final, ¿no?, con la liofilización, pues, de frutos secos, legumbres, frutas, carnes, pescado, orcecina, tasajo, mojama, es decir, una serie de cosas, luego veremos tranquilamente. Podemos hablar del ahumado, ¿vale?, y podemos hablar de la utilización de especias, ¿vale? Podemos utilizar el calor en combinación, por ejemplo, con el azúcar, en mermeladas, en confituras, en compotas, podemos hablar de la inmersión en líquidos más especias, como puede ser un encurtido, y luego, pues, toda aquella gama de adobos, de caldos cortos, de marinadas, de escabeches, que, como ya dijimos, no solo eran implícitamente un método de cocinado concreto, ¿vale?, que aportaba aroma, sabor, textura, incluso, sino que, además, nos servían como métodos de conservación. Como métodos físicos, ¿vale?, podemos hablar del calor, ¿vale?, de la pasteurización, de la esterilización, e incluso de la UHT o huperización, ¿vale? Podemos hablar de las conservas y semiconservas, ¿vale?, pues, en frío, en refrigeración, en congelación, e incluso, ¿vale?, en ultracongelación. Y, bueno, luego veremos en esa ultracongelación cómo debe ser la descongelación, el fraccionado, el cocinado, el almacenamiento. Podemos hablar de radiaciones, ¿vale?, y actualmente muy utilizado, pues, el método del vacío, ¿vale?, que puede ser normal, que puede ser continuado, que puede ser en caliente, e incluso que puede ser compensado, ¿vale?, con algún tipo de atmósfera modificada. Podemos hablar de métodos químicos, ¿vale?, pues, todo lo que tiene que ver con aditivos, conservantes, antioxidantes, ¿vale?, todas estas letritas que aparecen en las conservas, ¿vale?, que van asociadas con un número. Podemos hablar de productos de cuarta y de quinta gama, o de procesos combinados, y de la refrigeración y la regeneración, ¿vale? Bueno, pues ya estudiaremos un poco todo cómo va a funcionar. Vamos a ir describiendo, ¿vale?, esos métodos tradicionales que hemos empezado hablando. Ya decíamos que desde tiempos muy remotos, ¿vale?, la salazón, el ahumado, la desecación, pues han sido siempre los métodos más destacados, los que el hombre ha podido utilizar de forma habitual, tener en cuenta que no hacía falta ningún tipo de maquinaria, ¿vale?, en principio, y, bueno, pues eran sistemas, digamos, fáciles, ¿vale?, de poder llevar a cabo. Bien. Bueno, pues... ¿Cuál era el fin de utilizar estos métodos? Ya lo hemos repetido más de una vez, ¿vale? El fin de la conservación no es ni más ni menos que prolongar, ¿vale?, la vida útil de una materia prima, de un género, ¿vale? ¿Cómo se conseguía fundamentalmente con estos métodos tradicionales? Pues haciendo una reducción de agua, ¿vale?, al extraer de diferentes maneras el agua de un alimento, ¿vale?, las posibilidades de que los gérmenes patógenos proliferen y se desarrollen es mucho menor. Nunca deja de serlo, ¿eh?, pero sí es mucho menor, es decir, se minimiza, ¿vale?, con lo cual conseguimos, ¿vale?, que el alimento nos dure durante más tiempo. Bien. El primero que vamos a hablar, ¿vale?, va a ser el salazón. ¿En qué consiste? Bueno, pues tenemos una pieza, ¿vale?, tenemos sal alimentaria, ¿vale?, incluso podremos tener algún otro tipo de condimento, y lo que hacemos es enterrar un alimento, ¿vale?, en sal gorda durante un tiempo determinado. ¿De qué va a depender el tiempo? Pues va a depender del tipo de alimento que sea, del grosor que tenga, del tamaño que tenga, del volumen, del peso, ¿vale?, pues se irá jugando ahí un poco con los tiempos, desde escasos minutos, ¿vale?, hasta horas e incluso días, ¿vale?, como puede ocurrir, no sé, se va a ocurrir ahora mismo en el salado de un jamón, ¿vale?, cuando luego posteriormente se va a combinar con otro método, como es el oreo y como es el secado, ¿vale?, pues tenemos a lo mejor un jamón siete u ocho días, ¿vale?, enterrado en sal gorda, pues podría ser una de las formas, ¿vale? Bien, ¿por qué la sal tiene un efecto conservador? Pues muy sencillo, ¿vale?, debido o gracias a lo que es el fenómeno osmótico. Dentro del género, ¿vale?, dentro de las fibras del género, penetra la sal, ¿vale?, y lo que hacemos es extraer la humedad, extraer el agua. Como hay sal dentro de los tejidos, a los gérmenes patógenos no les gusta nada, ¿vale?, un medio muy salado, ¿vale?, muy salino, entonces no entran, por eso la conservación se alarga, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser este salazón? Bueno, pues puede ser un salazón seco, ¿de acuerdo?, gran cantidad de sal, el género, podrá haber otras especias, podrá incluso haber azúcar, ¿vale?, es muy fácil de preparar, y si se utiliza mucho, sobre todo para pescados, ¿vale?, para alguna carne en el norte de Europa, incluso para aves. Luego podríamos optar por una salazón líquida, o lo que se denomina una salmuera, ¿vale?, bueno, pues esto es, ni más ni menos que una piscina de agua, ¿vale?, a la que le añadimos una cantidad suficiente de sal, y sumergimos nuestro producto, ¿vale?, esto se utiliza mucho, pues en determinados fiambres, en determinados tipos de jamón y demás. Ese agua, ya decía, que va a tener agua y sal, y podrá tener, ¿vale?, igual que en el caso anterior, pues azúcar, podrá tener algún tipo de especia, e incluso podrá tener una sal específica, que se llama sal nitro, que es una sal rosada, ¿vale?, de acuerdo, que va a inhibir todavía mucho más la proliferación de gérmenes patógenos, ¿vale?, incluso hay algún método de salazón líquida, que se hace inyectando las piezas, esto es muy típico, por ejemplo, los jamones tipo york, ¿vale?, esos jamones cocidos, ¿vale?, se desinyecta una parte de salmuera en el interior, que no solo le van a dar ese toque de condimentación, ¿vale?, de salazón, sino que además va a ayudar a proteger. Cuando se inyecta salmuera, ¿vale?, hay que respetar unos porcentajes que hay, no podemos inyectar la cantidad que queramos, tener en cuenta que aumenta el volumen de la pieza, ¿vale?, y al final yo estoy comprando jamón, no estoy comprando agua y sal. Bueno, pues el proceso tradicional pasa por tener una serie de ingredientes, se hierve ese agua con la sal, ¿vale?, y se deja enfriar. Es posible que incluso utilicemos un densímetro, ¿vale?, que va con una medición en grados baume y digamos que entre 16, 18 y a lo mejor hasta 25 grados baume, ¿vale?, sería una salmuera óptima, ¿vale?, para conservar algún tipo de género. Esto se utiliza mucho con el chucrut, ¿vale?, ese repollo fermentado y salado que se utiliza mucho en el norte de Europa, pues las anchoas, el bacalao, la lengua escarlata, ¿vale?, un fiambre bastante habitual, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene el salazón? Pues bueno, pues utiliza única y exclusivamente elementos naturales, ¿vale?, y no se requiere de una gran inversión porque no se necesitan grandes equipos para elaborarlo. ¿Cómo desventaja? ¿Cómo inconveniente? Porque al final todas las cosas tienen sus inconvenientes. Pues el género, ¿vale?, no se puede disponer de manera inmediata, sino que previamente hay que rehidratarlo, ¿vale?, para que pierda su parte de sal y vuelva a recuperar esa humedad que nosotros le habíamos quitado. Es decir, hay que estar muy pendiente de cuándo voy a utilizar una pieza salada, ¿vale?, para sacarla con anterioridad, rehidratarla y demás. Vamos a hablar ahora un poquito del secado, ¿vale? Igual, es un sistema muy antiguo, muy ancestral, ¿vale?, utilizado por el hombre y, bueno, pues al final no es más ni más ni menos que una copia de la propia naturaleza, ¿vale? Aquí podemos hablar de, dentro del método del secado, ¿vale?, de diferentes formas de hacerlo. Podríamos considerar, en primer lugar, la desecación. ¿En qué consiste la desecación? Bueno, pues consiste en la extracción de la humedad, ¿vale?, de un género, utilizando solamente las condiciones ambientales naturales. Pues un ejemplo clarísimo de desecación es el sol. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Extremadura, veremos que en la época de los higos extienden mantas en el suelo, colocan los higos encima, ¿vale?, y por efecto del sol, ¿vale?, se van desecando, van perdiendo su humedad, van encogiendo su tamaño, ¿vale?, como además tienen un alto porcentaje, un alto contenido en azúcar, ¿vale?, bueno, pues conseguimos que ese higo se conserve durante mucho tiempo. Igual que eso, bueno, pues los tomates en rama que se secan, los pimientos choriceros, las ñoras, todo este tipo de materias primas que nosotros utilizamos desecadas, de forma natural, no interviene absolutamente nada. Luego tendríamos el oreo, ¿vale?, que se basa en la dificultad de desarrollo de micromecanismos, ¿vale?, en ambientes excesivamente secos. A veces el oreo, ¿vale?, se hace con máquina o simplemente con un método natural, ¿vale?, se suele utilizar en combinación de otros sistemas de conservación, no suele ser un sistema único, ¿vale?, pues con ahumados, con salazón, ¿vale?, o incluso como a veces como método único, ¿no?, en los cereales y en las frutas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, frutos secos, uvas, pasas de Málaga, de Corinto, ciruelas pasas, los dátiles, los orejones, los higos, las hortalizas, ¿vale?, un nao, una cebolla, un ajo, una chalota, guindilla, legumbres, bueno, pues todo esto son secados, ¿vale?, por oreo natural. Luego estaría la deshidratación, ¿vale?, que consiste en extraer el agua de los alimentos, pero exponiéndolos a una acción de aire forzado, ¿vale?, para, bueno, pues hacer imposible la vida de determinados microorganismos, ¿vale?, también es muy antiguo, ¿vale?, y, bueno, se suele realizar, pues, bueno, todavía de forma artesanal, ¿vale?, en algunos lugares. La industria lo que ha hecho, pues es introducir, introducir mejoras, ¿vale?, para acortar tiempos y mejorar la calidad. Bueno, pues con este sistema, sobre todo, hacemos el secado de las legumbres, por ejemplo, ¿vale?, de algún tipo de fruta, igual que hemos dicho antes, de las pasas, de los higos, porque hay una pérdida de humedad, hay una concentración de azúcares, ¿vale?, con las carnes y los pescados, ¿vale?, que normalmente antes de deshidratarlos se han puesto en salazón, pues en el caso de un bacalao, por ejemplo, ¿vale?, e incluso obtendríamos, bueno, pues algunos, algunas piezas, ¿vale?, con nombre propio, muy típicas de, de secados en España que además se combinan con el salazón, ¿no?, pues yo qué sé, por ejemplo, la cecina, ¿vale?, la cecina que es una carne salada y ahumada que puede ser de vaca, de toro, de burro, ¿vale?, el somarro, que es una carne conservada, ¿vale?, al calor de los descoldos del fuego, ¿vale?, se conserva, el tasajo, que es una carne seca y salada, o acecinada, ¿vale?, para que se conserve, el charqui, que es carne de vaca curada por el aire, los bacalaos, los arenques, y luego muy típico, ¿vale?, en la zona sur de España, en la zona de Cádiz, fundamentalmente, ¿vale?, las mojamas, ¿vale?, que son atunes desecados y salados, ¿de acuerdo?, por último, ¿vale?, podríamos hablar de la liofilización, que es la reducción del contenido de agua controlando siempre las condiciones, ¿vale?, climáticas dentro de una cámara, ¿vale?, o control de, pues, un micromedio circundante, ¿vale?, lo que se hace es, se congela el género, ¿vale?, y luego se sublima el agua, es decir, una vez que está congelado, se evapora ese exceso de humedad, pues esto es muy típico de ver en los cafés solubles, por ejemplo, en las sopas deshidratadas, ¿vale?, de estas que nos venden en sobre, pues esos son sistemas de liofilización, ¿vale?, que dice, pues bueno, entre las ventajas de todos, de todas estas variantes, ¿vale?, de secado, pues podemos barajar en casi todas, ¿vale?, el bajo coste que supone, ¿de acuerdo?, que no se necesitan de ninguna maquinaria específica, ¿vale?, bien, ¿por qué?, bueno, pues bien, porque el alimento se seca en la propia planta, o porque se seca, bueno, pues en alguna repisa, o colgado, como hayamos dispuesto, ¿vale?, bien. La deshidratación, ¿vale?, y la liofilización, su principal ventaja es, sobre todo, la calidad final del producto, tened en cuenta que son, dentro del secado, ¿vale?, son los dos métodos más controlados que hay por el hombre, con una maquinaria más específica, ¿vale?, y de última generación, ¿vale?, inconveniente, pues evidentemente el alto precio, ¿vale?, que tiene cualquier equipo de liofilización, o de deshidratación forzada. El ahumado, bueno, pues el ahumado, también es un sistema muy antiguo, ¿vale?, simplemente decir que, donde más se ha usado, históricamente, y donde se sigue usando mucho, es en la zona norte de Europa, ¿vale?, los países nórdicos, fundamentalmente, ¿por qué?, porque hay muchísima humedad, cuando yo quiero conservar una carne, un pescado, con muchísima humedad, las posibilidades de putrefacción del mismo, son muy elevadas, entonces, ¿qué se hace?, bueno, pues se somete ese alimento, ¿vale?, a humo, humo producido por leñas, siempre por maderas nobles, ¿vale?, maderas que no sean en ningún momento resinosas, porque pueden resultar nocivas, e incluso van a aportar sabores y aromas muy desagradables, ¿de acuerdo?, entonces, se somete la pieza, ¿vale?, dentro de una habitación, a la exposición del humo, ese humo, bueno, va a llegar a esa habitación, por medio de unas tuberías forzadas, ¿vale?, un sistema parecido a lo que sería un aire acondicionado, yo voy a poder regular, ¿vale?, y luego hablaríamos de, pues, de un ahumado en frío, de un ahumado en caliente, voy a poder regular la temperatura de ese humo, y aquí el truco va a estar un poco en temperatura del humo, ¿vale?, y tiempo de exposición de las piezas a ese humo, ¿de qué va a depender todo esto?, bueno, pues del tamaño de la pieza, si son más grandes, más pequeñas, más gruesas, menos gruesas, si es un pescado, si es una carne, si tiene más o menos humedad, ¿vale?, es decir, una vez que hemos analizado muy bien todos estos parámetros, ¿vale?, pues decidimos el tiempo de exposición que vamos a tener el género al humo, una de las astillas o de los serrines que más se utilizan son el de haya, ¿vale?, porque aliso y roble, ¿vale?, son los tres árboles, digamos, las tres maderas que mejor resultado dan en un ahumado. Ya decíamos que ese proceso lo vamos a hacer en autoclaves, o lo vamos a hacer en estufas calientes, ¿vale?, y simplemente daros un dato, cuando se habla de ahumado a baja temperatura, estamos hablando de una temperatura del humo de unos 20-23 grados, ¿vale?, y si hablamos de temperatura de caliente, ¿vale?, hablamos de 80-100 grados, ¿qué va a ocurrir? Cuando la temperatura del humo es muy baja, ¿vale?, el tiempo va a ser bastante largo, el tiempo de exposición de la pieza al humo, 24 horas, 30 horas, ¿vale?, incluso más. Cuando hablamos de un ahumado en caliente, en la que el humo llega a 80-100 grados, el periodo va a ser muy corto, ¿vale?, unos 10 minutos, y bueno, luego incluso podríamos bajar la temperatura y mantener una hora a 50 grados, ¿vale?, pero al final, ese ahumado en caliente tiene menor poder de penetración, ¿vale?, y el producto que nosotros obtenemos va a tener una conservación menor en el tiempo, ¿vale?, asociar un poco un ahumado lento y a baja temperatura va a desembocar en un producto de conservación más largo, más longevo, ¿vale?, y un ahumado en caliente va a ser, digamos, un ahumado más fácil, porque mucho más inmediato, pero con un poder de conservación bastante menor. ¿Qué ventajas tiene el humo, además del poder conservador que tiene? Bueno, pues el humo, digamos, que da un sabor agradable, ¿vale?, y bueno, aporta unos matices, ¿vale?, que difícilmente se podrán aportar con cualquier otro método de conservación. Bien, un ahumado, tenemos que tener la consideración de que se considera, valga la redundancia, un alimento cocinado, ¿vale?, entonces, por lo tanto, pues es un alimento que está listo para consumir, no habría que hacer mucho más con él, ¿vale?, bueno, pues se ahuma en carne, se ahuma bacon, jamones, sobre todo los jamones de Bayona, estilo Westphalia, estilo Praga, ¿vale?, y bueno, pues una vez que hemos abierto la materia prima, bueno, pues hay que conservarla en algún lugar fresco, es decir, hay que combinar métodos de conservación, y además, bueno, pues se suele utilizar películas plásticas, ¿vale?, un filo, cualquier cosa de este tipo. La conservación por especias, bueno, pues es una acción conservadora, también igual que se conoce desde muy antiguo, ¿vale?, ¿qué ocurre? Pues que las especias tienen un poder de conservación debido a los aceites esenciales que contienen, ¿vale?, hay especias que observan mucho más que otras, dependiendo de la calidad, la pureza, ¿vale?, de esos aceites esenciales que tengan. Además, bueno, pues tenemos, digamos, un conservante por antonomasia, ¿vale?, que sería el azúcar, ¿vale?, y bueno, podría ir en combinación con calor, y bueno, hablaremos de encurtidos, de adobos, de caldos cortos, ¿vale?, una serie de cosas. Bien, vamos a ver eso del azúcar y el calor, ¿qué es? Bueno, pues se refiere a todo lo que tiene que ver con conservación de algún tipo de fruta, ¿vale?, por la acción conjunta del azúcar, ¿vale?, y del calor al que está sometido ese azúcar y esa fruta, ¿vale?, bien, bueno, pues podemos hablar de la amenaza de azúcar, de la acidez de la fruta, de las pectinas y de la temperatura, ¿vale?, todos esos elementos que acabo de decir actúan junto con el azúcar, ¿vale?, en la conservación de un elemento. Todo esto está regulado, ¿eh?, por ejemplo, cuando hacemos mermeladas o confituras, ¿vale?, tenemos un porcentaje máximo, ¿vale?, de azúcar que podemos utilizar. En el caso de una confitura sería un 65% y en el caso de una mermelada un 45%, ¿vale?, ya serían porcentajes altísimos, ¿vale?, hablamos de tantos porcientos en relación al peso de la fruta, ¿de acuerdo? Bien. La acidez, bueno, pues vamos a utilizar ácido cítrico, ácido tartárico, ácido málico, ¿vale?, para impedir el desarrollo de cualquier tipo de bacteria. En las frutas que son muy pobres en este tipo de ácidos, como pueden ser el melocotón, la pera, ¿vale?, siempre lo vamos a compensar, ¿vale?, con la adición de un poquito de ácido, de zumo de limón, simplemente, o de cualquiera de los ácidos que hemos dicho antes. Cuando, por ejemplo, utilizamos pectina, ¿vale?, que la pectina está presente sobre todo en la piel, ¿vale?, y en las semillas de las frutas, bueno, pues al cocerse, se convierte en gelatina, ¿vale?, y esa gelatina, pues al final, también le va a dar un aporte, ¿vale?, a esa fruta que ya hemos procesado, ¿vale?, y que queremos conservar durante más tiempo. Durante la cocción, bueno, pues es verdad que se eliminan parte de los microorganismos, no todos, pero sí una gran parte, ¿vale?, y evitamos sobre todo una cosa que es, digamos, habitual en las frutas, o en las materias primas que son ricas en azúcares, ¿vale?, que son las fermentaciones. Una vez que se ha producido una cocción, la fermentación es más difícil que se produzca. Bien. Pues vamos a ver cómo se conservaría por inmersión, ¿vale?, en líquido o especias. Pues, por ejemplo, en un encurtido, ¿vale?, bueno, pues distintos tipos de productos, nosotros los vamos a conservar dentro de vinagre. Ese vinagre no va a ser puro nunca, va a estar siempre trabajado con un volumen o una cantidad de agua concreta, y le vamos a alinear o lo vamos a aderezar, mejor dicho, ¿vale?, pues con un poquito de sal, un poquito de azúcar, ¿de acuerdo?, e incluso con otros condimentos, los especias, hierbas aromáticas y demás. Lo vamos a utilizar sobre todo en vegetales, ¿vale?, crudos, pues tipo las cebollitas, los pepinillos, la zanahoria, ¿vale?, incluso lo podemos utilizar en pescados, ¿vale?, pues como hacemos, por ejemplo, los boquerones en vinagre, ¿vale?, sería una forma de encurtir. Para los adobos, bueno, ¿qué son los adobos? Pues unos preparados más o menos líquidos que se utilizan siempre en la preelaboración, ¿vale?, de cualquier carne, de cualquier pescado, ¿vale?, y está hecho ese adobo, pues a partir de la mezcla de una serie de especias, de hierbas aromáticas, de un poquito de aceite, ¿vale?, y lo que vamos a conseguir con ello, pues es, además de aportar sabor y aroma, ¿vale?, vamos a, digamos, conseguir una conservación a corto plazo, pero más larga, ¿vale?, y que no debemos olvidar nunca que es un sistema de conservación que precisa del frío, es decir, precisa la combinación de ambos sistemas, ¿vale?, bien, pues ya vamos a hablar de los caldos cortos, ¿vale?, que es una conservación a muy cortito plazo, ¿vale?, muy pequeña, bueno, pues normalmente, ¿por qué es tan pequeña?, porque se utiliza la cantidad de ácido, pero muy, muy cortita, ¿vale?, muy baja, se suele emplear sobre todo, ¿vale?, este caldo corto fundamentalmente como un método de cocinado, ¿vale?, y de conservación a muy corto plazo, un día o dos, es muy habitual hacer pescado, grandes piezas de pescado, ¿vale?, en caldos cortos. Tenemos la marinada, que es una conservación a muy corto plazo también, ¿vale?, y sobre todo, la marinada lo que la utilizamos, aparte de ese matiz de conservación, es para ablandar, ¿vale?, determinado tipo de carnes, incluso para quitarles sabores extraños, ¿vale?, aromas extraños a los géneros, fundamentalmente, pues en la caza, ¿vale?, es muy utilizado. Luego estaría el escabeche, que el escabeche es, bueno, pues el cocinado de una serie de aceite, de vinagre, de especias, de hierbas aromáticas, ¿vale?, elaboramos un caldo, que llevará o no esa hortaliza recondimentación, y siempre se echará dentro de él, ¿vale?, pues un género que previamente ya hemos cocinado, generalmente lo hemos frito, pero podría ir asado, podría ir cocido, ¿vale?, en eso consiste un escabeche. En todos ellos, todos los que hemos visto, a excepción del encurtido, ¿vale?, y del caldo corto, ¿vale?, que es muy inmediato, en todos ellos se precisa de la combinación, ¿vale?, del frío. Si no hay frío, difícilmente se va a conservar bien, ¿vale?, bien. ¿cuál es la gran ventaja, ¿vale?, bueno, pues cualquiera de estos métodos que acabamos de decir, no requiere, ¿vale?, de ningún equipo especial, y bueno, pues además son sistemas puramente naturales, ¿vale?, ¿tienen inconvenientes? Pues sí, como siempre hay algún inconveniente, ¿vale?, bueno, pues el abuso, ¿vale?, de determinadas hierbas o especias, puede hacer, ¿vale?, que la elaboración final resulte un poco indigesta, ¿vale?, que sea a lo mejor más fuerte de lo normal, e incluso, bueno, pues que a algún cliente no le guste la especia que hemos utilizado, y además, corren el peligro, a veces, ¿vale?, si no es lo que buscamos, de encubrir totalmente el sabor original de la materia prima, es decir, nos pueden confundir, ¿vale?, en qué es lo que realmente estamos tomando. Aquí acabamos con los métodos tradicionales, ¿vale?, y empezaríamos a hablar de los métodos físicos. Bueno, pues, en los métodos físicos podemos actuar de dos maneras, o bien por frío, o bien por calor. Bueno, pues vamos a empezar por este último. Pues, yo tengo un alimento, ¿vale?, lo someto a una acción de calor, a una temperatura concreta, a un tiempo suficiente, y lo que hacemos es simplemente reducir, ¿vale?, la acción de los organismos, de esporas, de bacterias, de mos, o de cualquier virus. Bueno, pues vamos a ver cuáles podemos estudiar, ¿vale?, hablábamos en primer lugar de la pasteurización. Bien, digamos que en este proceso lo que se destruye son todas las formas vegetativas, ¿vale?, de los microorganismos patógenos de cualquier alimento. Se destruyen, se inactivan, ¿vale?, casi toda su flora banal, casi toda, pero no toda. Bien, ¿qué hacemos? Sometemos al alimento a una temperatura variable, ¿vale?, y en función del tiempo o del tratamiento que le estemos dando, bueno, pues vamos a ver, o vamos a intentar, ¿vale?, que el alimento no sufra modificaciones esenciales en su composición, modificaciones muy notables, ¿vale?, y podamos asegurar una conservación a temperatura adecuada, bueno, pues aproximadamente de unas 48 horas, de un par de días, o sea, una conservación a corto plazo. La temperatura en una pasteurización suele estar entre 60-80 grados, va a depender de la materia prima que yo esté pasteurizando, y siempre después de la pasteurización tiene que haber un rápido enfriamiento, ¿vale?, un enfriamiento súbito, es decir, yo pasteurizo 60-80 grados, rápidamente paso ese alimento a un abatidor muy potente de temperaturas para que me lo deje frío en cuestión de minutos, ¿vale?, ¿ventajas? Bueno, pues apenas, ¿vale?, se dañan los nutrientes, ¿vale?, el producto no suele perder de forma visible ninguna propiedad, ¿vale?, ¿inconveniente? Bueno, pues que siempre si yo opto por la pasteurización necesito tener otro sistema de conversación, perdón, de conservación, ¿vale?, que lo complemente, es decir, la refrigeración, el frío, ¿vale?, bien, ¿qué más? Inconveniente, bueno, pues para hacer una pasteurización necesitamos, ¿vale?, un equipo que se llama autoclave, que lógicamente pues ya tiene un coste elevado, sobre todo la pasteurización en industrias se utiliza para estabilizar leches y zumos, ¿vale?, son los dos elementos líquidos que más se suelen pasteurizar. Siguiente sería la esterilización, ¿vale?, bueno, pues este proceso digamos que es el más agresivo, el más seguro desde el punto de vista higiénico-sanitario, pero el más agresivo, el que más nutrientes destruye, ¿vale?, digamos que todas las formas de vida de microorganismos patógenos, pues prácticamente las fulminan. Es un sistema que supera los 100 grados, ¿vale?, para poderse aplicar y digamos que se aplica de una sola vez o por tindalización, ¿qué es eso? Bueno, pues una esterilización, ¿vale?, fraccionada por medio de calor intermitente, es decir, golpe, fuera, golpe, fuera, golpe, fuera, ¿de acuerdo? Y bueno, en estos intervalos las espórolas de forma adulta pues se destruyen, ¿vale?, de una forma mucho más fácil, ¿vale?, tener en cuenta, no sé, por ejemplo, en un proceso de ultrauperización hablamos de 140 grados centígrados, ¿vale?, durante dos segundos y un enfriamiento muy rápido. Es muy utilizado este sistema en la industria alimentaria, ¿vale?, prácticamente cualquier envase de tetrapack que cojáis os va a aparecer la letra, la leyenda de UHT, ¿vale?, de ultrauperización y demás. Bien, también podemos considerar como esterilización, ¿vale?, ese proceso por el que se destruyen o inactivan pues por un periodo determinado de tiempo todas las formas de vida, ¿vale?, de los microorganismos capaces de producir cualquier tipo de alteración, ¿vale?, de un alimento en unas condiciones normales de almacenamiento. Bien, esas altas temperaturas son reforzadas con aislamiento y una vez abiertas pues deben considerarse, ¿de acuerdo?, como productos frescos. Bueno, pues no sólo la pasteurización, perdón, la ultraesterilización la utilizamos para líquidos, bueno, sino para otro tipo de género, sobre todo para todo aquello que va enlatado, pues un pescado, una hortaliza, una fruta, ¿vale?, y bueno, ya lo veremos en algún otro apartado porque también puede ir combinado con los químicos, ¿vale?, con la conservación por procedimientos químicos. Bien, junto a la esterilización, bueno, pues se pueden combinar, ¿vale?, algún elemento de conservación tradicional, como puede ser un escabeche de pescados, de moluscos, una grasa con antioxidantes, colorantes, azúcar, es decir, puede haber ahí combinaciones. ¿Qué ventajas tiene la pasteurización? Pues que apenas se lesionan los nutrientes, ¿vale?, y el producto queda higienizado, ¿vale?, y prácticamente no pierde cualidades. Eso es la pasteurización, pero la conservación es a corto plazo. La esterilización libera al alimento absolutamente de cualquier tipo de microorganismo, incluso de las esporas, lo que pasa es que la pérdida de nutrientes es infinita. Y luego está este último que vimos, que era la operización, que digamos que está entre los dos, ¿vale?, es muy seguro porque se carga casi todo, lo que no es útil, ¿vale?, pero la pérdida de nutrientes es mínima. ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición a altas temperaturas es muy corto y el enfriamiento es muy rápido, ¿vale? Bien, ¿qué inconvenientes tiene todo esto? Bueno, pues en la pasteurización ya hemos dicho que necesitamos un soporte de frío, sí o sí, ¿vale?, y la duración es corta, es limitada, en la esterilización, pues bueno, pues que se destruyen todas las vitaminas hidrosolubles, incluso puede haber una modificación de sabor, bueno, pues es un inconveniente importante. Posiblemente el más ideal a día de hoy de lo que conocemos la uberización. Vamos a ver, hemos conservado por calor, vamos a conservar ahora por frío, ¿vale? Bien, se puede conservar de tres maneras, en frío positivo, que sería la refrigeración, y en frío negativo, que sería la congelación o la ultracongelación, también conocida como criogenización, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos definir este método? Bueno, pues es el procedimiento, ¿vale?, que consiste en someter a los alimentos a la acción de bajas temperaturas, si son cercanas a cero pero están por encima se consideran frío positivo, si son por debajo de cero grados, ¿vale?, se consideran frío negativos, y pueden ser, pues entre menos 18 o menos 40 grados, ¿vale?, es lo que se puede considerar congelación, y entre los menos 40 y los menos 80, que es la ultracongelación, y ya si nos vamos a procesos de criogenización, pues se llevaría una temperatura mucho más, ¿vale?, en negativo, se entiende, ¿vale?, a través de, bueno, pues de algún producto ahora lo veremos como el nitrógeno líquido y demás, ¿vale?, es muy importante, ¿vale?, que todos los alimentos que se conservan en frío, bien sea positivo o bien sea negativo, se mantengan en esa temperatura, ¿vale?, durante todo el proceso de conservación hasta su utilización, ¿vale?, esto es lo que se denomina mantener, ¿vale?, la cadena del frío, es importantísimo, ¿vale?, en cualquier alimento refrigerado o congelado, mantener esa cadena de frío, si no la mantenemos correctamente, el alimento se puede deteriorar y se puede estropear incluso más rápidamente de lo que cabría pensar, ¿vale?, bien, evidentemente, ¿vale?, el frío, bien positivo o bien negativo, jamás, ¿vale?, destruye o jamás quita cualquier elemento patógeno que pueda tener una materia prima, sino que ralentiza, ¿vale?, su desarrollo, ralentiza su multiplicación y lo que hace es mantener la posibilidad de que esos alimentos durante un corto periodo de tiempo o un largo periodo, si hablamos de, por ejemplo, de la ultracongelación, se mantengan, pero no pararían de deteriorarse, simplemente lo harían mucho más despacio, ¿vale?, bien, tenemos que tener en cuenta en estos tratamientos, ¿vale?, la temperatura que utilizamos, la humedad relativa, la circulación del aire, si hay aire que mueva o no y esa renovación, ¿vale?, bien, pues nada, ¿en qué consiste la refrigeración? Pues hemos dicho bajas temperaturas, suelen estar entre los 0 y 6 grados, dependerá un poquito del alimento que veamos, 0 grados los pescados, 0,3, 1,3 las carnes, 3,5 las verduras, perdón, las verduras, los lácteos, ¿vale?, y las materias primas que ya están cocinadas y, bueno, pues hasta los 7 u 8 grados cualquier verdura u hortaliza, ¿vale?, serían, digamos, esas temperaturas en las que podríamos conservar un alimento en frío positivo, ¿vale?, bien, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues retrasamos el crecimiento bacteriano, ¿vale?, no lo impedimos nunca, esto quiero que quede muy claro, nunca se impide, simplemente lo retrasamos, es decir, si yo dejo algo fuera de la cámara, me va a durar dos días, a lo mejor, o incluso unas horas, ¿vale?, si es carne o es pescado, y sin embargo, si lo tengo en refrigeración, pues me va a durar dos, tres días sin ningún problema. ¿Qué inconveniente tiene? Bueno, pues que hay que destinar mayores o menores espacios, es decir, necesito un gran espacio, ¿vale?, para la conservación de los alimentos. Bueno, pues ahí hay que ver un poco qué tamaño de cocina tengo, qué tipo de restauración hago, ¿vale?, para ver si me compensa o no me compensa, o de qué manera puedo conservar, también dependerá un poco del volumen de trabajo que tengamos. Siempre es una conservación a corto y medio plazo, ¿vale?, y hay que vigilar diariamente las cámaras, ¿vale?, hay que ver si todo se está conservando correctamente, hay que tener mucho cuidado en la rotación de género, ¿vale?, de gastar siempre lo primero que tengo y demás. Bien, sobre congelación y descongelación, bueno, ¿en qué consiste la congelación? Pues simplemente en someter a los alimentos a una temperatura por debajo de los cero grados, ¿vale?, ¿de acuerdo?, ¿para qué?, para que todas las moléculas de agua, ¿vale?, se vayan solidificando y al final, bueno, pues el bloque de esa materia prima, ¿vale?, quede totalmente congelado, duro, ¿vale?, bien. Sería conveniente, ¿vale?, congelar lo más rápidamente posible para que esas moléculas de agua que se van formando sean lo más pequeñas posible. Cuanto más pequeñas, menos fibras romperán de la materia prima principal, ¿vale?, y luego cuando se realice la posterior descongelación, la pérdida de agua será mínima y la pérdida de calidad de ese alimento, de esa materia prima también lo será, ¿de acuerdo?, recordaros que siempre hablamos de frío negativo, ¿vale?, y, bueno, pues que hay que realizarlo en máquinas, en máquinas congeladoras, ¿vale?, tiene una ventaja, es verdad que la congelación tiene una ventaja sobre la refrigeración normal, que el almacenaje suele ser mucho más útil, suelen entrar muchas más cosas, en el momento que yo con un alimento congelado alcanzo la rigidez absoluta, ¿vale?, es verdad que los puedo ir amontonando, ¿vale?, siempre con una colocación y siempre con un orden prescrito, ¿de acuerdo?, pero sí es verdad que me va, voy a poder acumular mucho más género, ¿vale?, que si lo hago en fresco, en una cámara de refrigeración con frío positivo, porque al estar rígido, al estar duro, lógicamente no va a haber nunca aplastamiento de las materias primas o de los géneros elaborados, ¿vale?, bien, bueno, yo puedo comprar directamente los géneros ya congelados, con una rigidez absoluta, ¿vale?, que pueden venir, bueno, pues empaquetados, ¿vale?, vendrán precintados, etiquetados, ¿vale?, o incluso puedo comprar género congelado que venga sin embalar, ¿vale?, sin empaquetar y, bueno, pues luego ayudar o ir almacenando de la manera que yo considere. Requerimos de cámaras de congelación, luego el coste se nos puede disparar y de equipos similares, ¿vale?, de armarios verticales, de halcones, congeladores, es muy importante, ¿vale?, insisto, en que tengamos muy en cuenta un registro, ¿vale?, de todo aquello que vamos congelando, que lo tengamos perfectamente documentado y etiquetado para saber en qué momento tenemos que ir sacando cada cosa, ¿vale?, porque si no al final los arcones se suelen convertir ahí un poco en una caja de trastos viejos que vamos echando, vamos echando, vamos echando y al final nunca lo usamos, el alimento se va deteriorando, llega un momento que ya no se conserva correctamente y ocurre todo lo contrario, ¿vale?, que se va quemando por frío y al final lo que hace es deteriorarse y lo tengo que tirar, luego he perdido el tiempo, he perdido el dinero y he perdido todo, ¿vale?, bien, la descongelación, cuando yo voy a utilizar un género tiene que hacerse lo más lenta posible y lo ideal siempre es hacerla en frío, es decir, yo saco un alimento de congelación que está en frío negativo, lo paso a una cámara con frío positivo, ¿vale?, y lo dejo durante un periodo largo de tiempo para que vaya descongelando de forma progresiva, que no sea de forma súbita, para alcanzar un objetivo, ¿vale?, que la materia prima tenga la mayor calidad posible una vez que esté descongelada, ¿vale?, bien, ¿cómo se suele hacer esto?, porque evidentemente en la descongelación, por muy bien que se haya hecho la congelación, va a haber una pérdida de agua, bueno, pues se suele hacer siempre colocando unas bandejas con una rejilla, ¿vale?, esa rejilla está a una altura de la bandeja y ahí coloco el alimento que quiero descongelar, en el momento que empieza a chorrear, ¿vale?, ese líquido que va descongelando, va a caer sobre la bandeja, pero nunca va a estar en contacto la humedad con el género, ¿vale?, ese sería el sistema más ideal de descongelación, ¿vale?, bueno, pues es muy habitual hacer esto con, sobre todo con pescados, ¿vale?, pues enteros, ¿vale?, de cualquier tamaño, incluso con alguna carne o alguna verdura. Se podría descongelar de forma rápida haciendo una inmersión, ¿vale?, en agua fría, nunca caliente, en agua fría, lo que pasa que, bueno, esto sería una solución rápida, ¿vale?, a la que no hay que habituarse, ¿vale?, simplemente sería, bueno, pues cuando se ha producido un olvido, por ejemplo, que he tenido que descongelar algo y no lo he hecho, y me acuerdo tarde, bueno, pues necesito descongelar, lo puedo hacer en agua fría, ¿vale?, pero no sería lo ideal. Bien. Ahí os habla un poco, ¿vale?, cuando las piezas están fraccionadas, las carnes, los pescados, ¿vale?, pues bueno, a veces nos dice que se podrían hacer sin descongelar, fraccionar una vez que están congeladas, de una manera o de otra, bueno, habría diferentes opciones, ¿vale?, digamos que en los pescados normalmente no vamos nunca a fraccionar sin descongelar. Es verdad que aquí la congelación en un momento dado, cuando hablamos del fraccionado, ¿vale?, no sólo va a ser un sistema de conservación, ¿vale?, sino que a veces va a ser una técnica, ¿vale?, una técnica que vamos a utilizar para poder cortar determinadas materias primas, determinados alimentos de una manera concreta que si no estuvieran congelados sería imposible. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora cuando hacemos un carpaccio, ¿vale?, lo cojo un solomillo, ¿vale?, lo congelo y de esa manera lo puedo cortar en una máquina corta fiambres en delgadísimas láminas. Eso sólo lo puedo hacer si el bloque está muy duro, si el bloque está muy congelado, ¿vale?, al cortar tan fino se va a descongelar al momento y lo voy a poder servir de forma rápida. Se me ocurre también, no sé, por ejemplo, para hacer el corte famoso de losobuco, ¿vale?, ese corte de morcillo de vacuno, ¿vale?, que comprende la carne, el hueso y el tuétano. Solamente lo podré cortar en una máquina, ¿vale?, en una sierra si está congelado. Si no está congelado, va a ser imposible. Bueno, pues al final no deja de ser una técnica más, ¿vale?, bien, nos habla aquí como cocinado, ¿no?, bueno, pues el pescado, dice, bueno, pues el descongelado, admite cualquier método básico de cocinado, pero es verdad que cualquier pescado que ya haya estado congelado, los mejores métodos o los que yo optaría, ¿vale?, para cocinar sería para realizar un pescado en salsa. Para un pescado plancha, un pescado frito o un pescado con un método directo no sería demasiado recomendable, ¿vale?, bien, la carne descongelada, pues igual, admite cualquier tipo de método de cocinado, pero mejor métodos que sean prolongados, los breseados, los estofados, los hervidos, es donde menos se va a notar, ¿vale?, la pérdida de calidad culinaria. Y en las verduras, bueno, pues igual, digamos que podemos, podemos hacer rehogados con ellas, siempre esas verduras congeladas van a requerir, ¿vale?, de un blanqueado previo, una cocción en, durante un corto espacio de tiempo en agua hirviendo, ¿vale?, bien, todo el almacenamiento, pues bueno, vamos a decir que se basa, pues en un ambiente frío y de humedad, y bueno, pues la periodicidad hay que tener en cuenta el control de entrada y salida de género, como siempre, ¿vale?, esa rotación es importantísima para nosotros en hostelería, ¿vale?, en este caso que estamos hablando, pues igual, no podemos dejar el género atrasado nunca, ¿vale?, y la colocación es adecuada, bueno, pues siempre hay que procurar ocupar el menor espacio posible y ser muy, muy, muy ordenado, ¿vale?, para que luego las rotaciones y la utilización de ese material la podamos hacer de una forma fluida, ¿vale?, es horroroso cuando abres un arcón congelador y está todavía amontonado que no se sabe ni siquiera lo que hay, ¿no?, bueno, pues vamos a ser metódicos y vamos a decir en un sitio ponemos esto, en el otro lo otro, en el otro lo otro, y que siempre utilicemos el mismo sistema, tened en cuenta además que nosotros en cocina hacemos un trabajo en equipo en el que muchas personas participan del mismo trabajo a diario y si cada día cambiamos el método, cambiamos la forma, pues al final nos volvemos un poco locos todos, ¿vale?, entonces hay que tener muy claros. ¿Qué ocurre con la ultracongelación? Bueno, pues la ultracongelación es lo más moderno que existe, ¿vale?, a nivel industrial, el objeto es conseguir temperaturas muy bajas, bajísimas, en el menor tiempo posible, ¿vale?, precisando, bueno, pues unas cámaras muy caras, ¿vale?, que son de nitrógeno líquido y unas cámaras especiales de congelación, tened en cuenta que tenemos que irnos a temperaturas que están entre, que oscilan entre menos 40 y menos 80 grados. Un poco lo he explicado antes, ¿vale?, pero lo voy a ir a reiterar. Cuanto más rápida sea la congelación, más pequeñas son las moléculas de agua o los cristales de agua que se producen, la rigidez del elemento tarda muy poco tiempo en conseguirse, lo cual conlleva una calidad final del producto muchísimo mayor. Al haber menos agua, más producto, más calidad. Es sencillo. Yo compro merluza, no compro hielo. Yo compro salmón, no compro hielo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea que quiero que tengáis. ¿Cómo se puede ultracongelar muy rápido? Bueno, pues se puede ultracongelar con aire frío, ¿vale?, es impulsado. Esto se utiliza mucho en la industria para los platos preparados, ¿vale?, para toda la quinta gama que nos venden ahora, ¿vale?, de platos precocinados para que nos entendamos. Se puede congelar por el contacto, ¿vale?, con placas muy frías. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, con pescados y con verduras y hortalizas de hoja, pues como las espinacas, por ejemplo. Se puede meter la materia prima en un lecho frío, ¿vale?, es decir, una piscina helada, pues con el caso de los guisantes, ¿vale? Se puede hacer una inversión en líquidos criogénicos, pues sobre todo para frutas y para pescados. Tened en cuenta que esas inmersiones en líquidos criogénicos son instantáneas, ¿vale?, yo meto unos guisantes que están recién recolectados, los meto en un baño criogénico y en tres segundos los tengo duros como piedras. Tres segundos de reloj. Se embolsan, se etiquetan y se conservan, ¿vale?, y se pasan a la línea de producción. Se puede hacer también con gases licuados, ¿vale?, como el nitrógeno líquido, el freón, incluso el nitrógeno líquido en los últimos tiempos, aunque ya no, no se utiliza demasiado, pero se ha tenido hace cinco años, digamos, una incursión muy importante en la cocina del restaurante, ¿vale?, como una técnica de cocinado, es decir, a mí me hacían, por ejemplo, un helado a la vista del cliente al momento. Me cogían unas fresas, me las convertían en puré, las metían en el nitrógeno líquido, lo trabajaban durante un par de minutos y me lo servían en el plato. Y tenía un helado de fresas hecho delante de mí al momento y más natural imposible, ¿vale?, bueno, pues como técnica. Desventaja que tienen estos sistemas que son carísimos, ¿vale?, bien. ¿Cuál es la esencia, ¿no?, de la ultracongelación? ¿Cómo denota calidad de la ultracongelación enfrentándose a la congelación tradicional? Pues muy fácil, porque nosotros vamos a ver ese pescado, por ejemplo, congelado, esa carne, con una finísima, delgadísima, casi inapreciable capa de hielo. Eso va a redundar en la calidad final del producto y vamos a hablar de una ultracongelación perfecta. Pero cuidado, la ultracongelación puede ser muy buena, pero luego hay que mantener lo que decíamos, la cadena del frío. Es decir, hay que mantener esos productos en temperaturas de ultracongelación, si no, de poco sirve que yo haya hecho bien el inicio del proceso, ¿vale? Bien, una vez que hemos descongelado, que sería exactamente igual que para un producto congelado, en una cámara de frío, frío positivo, durante, bueno, pues de un día para otro, 24 horas, una descongelación lenta, progresiva, bueno, pues a partir de ahí luego ya el producto le podemos utilizar de la manera que más nos convenga, ¿vale? Inconvenientes, pues los mismos del caso de la congelación, ya los explicamos todos aquí, son métodos que no son inmediatos, ¿vale? Es decir, hay que prever cuando yo voy a utilizar un género congelado o ultracongelado, el sacarle con antelación, ¿vale? para que esté en óptimas condiciones en el momento en el que yo lo vaya a cocinar, en el momento que yo lo vaya a procesar, ¿vale? Bien, siguiente sistema de conservación, bastante más moderno, se está estudiando mucho porque tampoco se tiene demasiado claro qué se puede y qué no se puede hacer, ¿vale? Serían las radiaciones, ¿en qué consiste? Pues bueno, yo tengo un alimento y lo someto, ¿vale? a la acción de radiaciones obtenidas, bueno, pues una serie de procedimientos autorizados y qué fin tiene esto. Pues por ejemplo, se están radiando bastante los vegetales con la intención de que no germinen, ¿vale? de inhibir esa germinación que tienen de forma espontánea y natural los vegetales. Para combatir, por ejemplo, pues infecciones o plagas, ¿vale? de cualquier tipo de insecto y bueno, pues para contribuir a la destrucción de la flora bacteriana, ¿vale? Para todo esto se está un poco irradiando las cosas. Bueno, pues el empleo de este método siempre debe asegurarnos, ¿vale? que no se alteran las propiedades esenciales de los alimentos. Esto es un poco, ¿vale? es redundante, ¿vale? en cualquier método de cocinado si resulta que vamos a perder las cualidades del alimento pues poco sentido tiene conservarlo, ¿vale? hay que tratar siempre de perder las mínimas posibles. Bien, teóricamente, ¿vale? nos dicen que las radiaciones se pueden emplear en cualquier tipo de alimento pero hasta la fecha por lo menos, bueno, donde mejores resultados se han obtenido es en aves, ¿vale? y en los huevos, ¿vale? se ha visto que es donde más se consigue prolongar la vida útil. ¿qué radiaciones son las más habituales? bueno, pues la luz ultravioleta, ¿vale? tiene muy poca penetración, muy poca capacidad de penetración, es decir, es muy superficial, ¿vale? sobre todo se va a utilizar, ¿vale? en alimentos para prevenir una oxidación, ¿vale? o el cambio de color, pero todo lo que afecte a la superficie del alimento, ¿vale? no tiene capacidad de ser subcutánea, de penetrar mucho y luego tendríamos las radiaciones ionizantes que son bastante útiles para esterilizar o pretender esterilizar un alimento y bueno, puede ser con rayos gamma, ¿vale? al final son isotopos radiactivos y bueno, pues una serie de corrientes de electrones que se generan por aceleradores de partículas. Esos rayos son bastante penetrantes, es decir, no se quedan en la superficie sino que sí entran, ¿vale? entran dentro de los alimentos ¿vale? a bastante profundidad. Bueno, pues ahí estamos con ello, ¿vale? Vamos a hablar un poco del vacío, ¿vale? que sí es una técnica que se utiliza bastante. Bueno, ¿en qué consiste el vacío? Pues es muy sencillo, es aislar, ¿vale? de la atmósfera pues el producto para evitar o minimizar la degradación que puede ocurrir pues debido a los procesos bacteriológicos, bioquímicos y enzimáticos propios, ¿vale? de tal producto y bueno, pues se reducen dos o tres veces la velocidad de las reacciones de descomposición es decir, al final lo mismo de siempre ralentizamos, ¿vale? la descomposición de un producto fresco. Lo utilizamos tanto en productos crudos como en productos cocinados. importante, no es un método exclusivo, siempre se utiliza en combinación con el frío, ¿vale? y prolongado, bueno, pues notablemente la duración máxima de conservación de los mismos. Podemos hablar de diferentes tipos de vacío. El vacío normal, ¿vale? para cualquier tipo de producto crudo o marinado o curado, ¿vale? ¿Qué hacemos? Metemos el producto en una bolsa, extraemos el aire, ¿vale? Y la bolsa la cerramos con una soldadura, bueno, pues un poco lo que hacemos en clase nosotros habitualmente, no tiene más misterio. Meto un producto en una bolsa de vacío, extraigo el aire, la cierro, la sello herméticamente y la conservo en frío. Bien, puede ser un vacío continuado, ¿vale? que es prolongado en el tiempo de extracción del aire, es decir, utilizado para grandes piezas, ¿vale? que luego, pues tienen una cocción posterior. El vacío puede ser en caliente también. Bueno, pues acortando el tiempo de extracción, cuando yo estoy envasando algo que está en caliente, tengo que extraer durante menos tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un producto que está caliente, un producto que está recién hecho, que acabo de quitarle el fuego, el calor hace que haya menos aire, al haber menos aire, pues tardo menos en extraer ese, en hacer ese vacío, ¿vale? Y luego podría haber un vacío que denominamos compensado, que lo que consiste es en utilizar pues un envase cerrado, ¿vale? se sustituye la atmósfera que hay dentro de ese recipiente, ¿vale? La atmósfera que tiene por otro tipo de gas diferente, ¿vale? Distinto al oxígeno. Es decir, bueno, pues por ejemplo podemos hacer una atmósfera modificada rica en dióxido de carbono. Esto es todos los envases estos que compramos en el súper, ¿vale? Que son bandejas, ¿vale? En las que hay un producto y arriba hay una película plástica que lo ha cerrado, pero yo muevo el producto, ¿vale? O sea, dentro hay gas, hay un gas, lo que pasa que no es una atmósfera normal, ¿vale? Es una atmósfera más pobre en oxígeno y en la que se modifican los tipos de gases. Va a depender un poco esa atmósfera modificada o esa compensación del alimento que tengamos a conservar, ¿vale? Ahí, bueno, pues va a variar los porcentajes de gas o el tipo de gas que utilicemos. Ejemplos tenéis mil. Vamos ahora mismo al supermercado, desde este paquete de hojas verdes para hacernos una ensalada, ¿vale? Que, bueno, que se mueven y no se apelmazan, ¿vale? A un paquete que lleve carne o que lleve un pescado, ¿vale? Cualquier cosa. Hay veces que el vacío, hemos dicho, es absoluto, ¿vale? Va pegado la película de plástico al género y hay otras como todas estas compensadas en las que se ha sustituido el aire que hay dentro, ¿vale? Ahí nos dice que podemos distinguir en atmósfera modificada, ¿vale? Esa atmósfera modificada es, se hace el vacío dentro del envase plástico cerrado, ¿vale? Hay una fruta, hay una verdura y introducimos una mezcla de oxígeno y dióxido de carbono, ¿vale? Con una modificación que llamamos activa, ¿vale? Luego habría una modificación pasiva que sería, dejamos que haya una respiración natural, ¿vale? Del vegetal envasado, que consuma el oxígeno que nosotros le dejamos, ¿vale? Y que sea el propio alimento el que produzca dióxido de carbono, ¿vale? Y bueno, pues esto da muy buenos resultados en los vegetales, ¿de acuerdo? Es decir, para que lo entendáis, yo meto las lechugas en una bolsa, extraigo la atmósfera normal y lo que le meto es un extra de oxígeno, ¿vale? Como la hoja es una materia viva, ¿vale? Está respirando, sigue, sigue funcionando su ciclo, ¿vale? Al respirar le pasa como a nosotros, ¿vale? Que exhala, ¿vale? O produce dióxido de carbono. Entonces se va produciendo esa compensación, ¿vale? De forma automática. Nosotros no lo hemos hecho, sino que lo va haciendo ella misma y se alarga un poquito el periodo de conservación. Bueno, si os dais cuenta, las bolsas estas que compramos tienen 6 o 7 días y el vegetal está en perfecto estado y además nos apelmaza. Movemos la bolsa, ¿vale? Y las lechugas estas de colores se mueven por uno y para otro y no se pegan. Luego tendríamos la atmósfera controlada que es bastante parecida a la anterior, pero esas cantidades de oxígeno y dióxido de carbono las regulamos nosotros, ¿vale? Y las ajustamos, bueno, pues según el producto que estemos conservando, ¿de acuerdo? Y se aplica sobre todo a carnes, pescados, frutas y verduras. Esto es muy importante porque cuando empezó, pues hace 25 o 30 años, en la cadena comercial de cualquier supermercado que queráis, en la comercialización de carne basada al vacío, los franceses, que para esto siempre son más listos, ¿no? Y van un poco avanzados, llegaron un momento hasta que lo prohibieron, el vacío. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Como en el vacío había una ausencia total de oxígeno, ¿vale? Las carnes cogían un color muy feo. ¿Por qué? Porque la hemoglobina de la carne, el glóbulo rojo, necesita respirar. Como le habíamos quitado el oxígeno, no respiraba. ¿Y qué ocurría? Que en vez de tener un rojo bonito, un rojo vivo o un encarnado, se convertía en un rojo feo, un rojo oscuro y parecía que la carne había entrado en un estado de putrefacción o en un estado de avanzado reposo, ¿vale? Cuando era todo lo contrario, en el momento que abríamos el envase y la carne recuperaba su respiración natural con el oxígeno, recuperaba su color habitual, ¿vale? Bien, por eso ahora las carnes, si os fijáis, no se envasan totalmente al vacío, sino que se envasan en esas atmósferas, ¿vale?, protectoras en las que yo sí les meto una cantidad de oxígeno para que la carne siga respirando. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos hablando. Nos dice que se utiliza mucho la atmósfera controlada, ¿vale?, para retrasar un poco el envejecimiento de los vegetales, ¿vale?, incluso, bueno, pues retrasa mucho, ¿vale?, la decoloración, el aspecto, ¿vale?, de cualquier hortaliza o verdura que esté precortada, ¿vale?, no le aparecen rebordes negros nunca, ¿de acuerdo? Bien, este tipo de masado, pues bueno, nos reduce bastante la aparición de hongos y de bacterias, ¿vale?, que deterioran el producto fresco. Nos dice que en el caso de vegetales, ¿vale?, que necesiten una respiración profunda, como pueden ser todo lo que tiene que ver con el mundo de los hongos, ¿vale?, de las setas, champiñones, todo este tipo de cosas, bueno, los plásticos, ¿vale?, que se utilizan son microporosos, es decir, aunque nosotros no lo vemos, ¿vale?, se está produciendo un poco el efecto de la cáscara de huevo, es decir, yo la cáscara de huevo la miro y para mí es una cosa que está totalmente cerrada, es mentira, ¿no?, se produce una respiración, entra y sale gas. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿vale?, utilizamos plásticos microporosos que permiten la salida y la entrada, ¿vale?, la entrada de oxígeno, la salida de dióxido, ese tipo de cosas, ¿vale?, bien, ¿qué ventajas tenemos? Bueno, pues que el vacío combinado con el frío, ¿vale?, e incluso con la congelación, dependerá un poco del tipo de frío que nosotros optemos, se alarga mucho el tiempo de conservación, la cristalización que se pueda producir, ¿vale?, sobre todo si hablamos de congelación, es mínima, es menor, se elimina mucho la pérdida o merma de peso asociada, pues, con una congelación tradicional, ya hemos dicho que se producía muchos cristales de hielo y al final, bueno, pues eso redunda en la pérdida de volumen de la pieza, ¿vale?, al estar envasado no se produce el quemado por frío, ¿vale?, en los alimentos y la decoloración que se suele producir, pues, digamos que se evita en su totalidad, ¿vale?, y, bueno, pues se reduce el espacio, evidentemente. ¿Qué equipos se suelen emplear para envasar el vacío? Pues, bueno, una máquina de vacío, ¿vale?, que podrá ser de múltiples formas, más grande o menos grande, una máquina de vacío consta de una bomba de vacío, ¿vale?, de una cámara grande o campana y unas tuberías que lo que me hacen es sacar el gas y meter. ¿vale?, no tiene más historia. Y luego, bueno, pues una regleta que lo que me hace es cerrar la bolsa. Esto ya lo hemos visto en clase y, bueno, lo seguiremos viendo, ¿vale?, a medida de todo el curso cómo envasamos. Luego también, bueno, pues se puede utilizar bolsa, se puede utilizar barqueta, se puede utilizar un fil especial, bueno, se pueden hacer diferentes, diferentes formas, ¿vale?, de envasado. sobre el efecto de los gases empleados, bueno, pues aquí os he puesto un resumen de tres de ellos, ¿vale?, el nitrógeno, ¿de acuerdo?, que nos dice que es un gas inerte y que el efecto es de eliminación del oxígeno presente, es decir, cuando yo meto nitrógeno, imaginemos un globo, ¿vale?, lo vamos a ejemplificar todo con un globo que es muy sencillo, un globo que está lleno de gas, ¿vale?, si yo meto nitrógeno, el nitrógeno empuja al oxígeno, ¿vale?, y hace que el oxígeno, bueno, pues se vaya, ¿vale?, se va sustituyendo, ¿vale?, nitrógeno por oxígeno. Con esto conseguimos que el crecimiento de los microorganismos aerobios presentes pues no se produzca, pero no los anaerobios, ¿qué quiere decir eso?, todos los microbios, ¿vale?, que necesitaban oxígeno para sobrevivir los hemos inhibido, los hemos parado, no existen, ¿vale?, no se van a producir, pero sí los anaerobios, los anaerobios son aquellos que no necesitan de oxígeno para sobrevivir. Cuando utilizamos CO2, ¿vale?, pues es un poco el mismo efecto que el nitrógeno, ¿vale?, además tiene la ventaja de que se disuelve en agua y da lugar, ¿vale?, a una reacción, no a una reacción, mejor dicho, a una reducción, ¿vale?, del pH, de la acidez del medio, ¿vale?, bien, así, bueno, pues frenamos el crecimiento de cualquier tipo de organismo y si lo que metemos es oxígeno, pues tenemos que tener en cuenta, se acorta, ¿vale?, la conservación, pero el uso es, bueno, pues se suele restringir sobre todo para lo que hablábamos antes, ¿vale?, conservar el color, pues de esas carnes rojas, ¿vale?, de hortalizas y verduras muy frescas y, bueno, siempre se emplean pequeñas dosis. Como métodos químicos, que esto lo vamos a hacer rápidamente, ¿vale?, bueno, pues es toda la utilización de aditivos como método de conservación, ¿vale?, esto es todo industria alimentaria, ¿vale?, nosotros en cocina esto prácticamente no lo utilizamos, todos los anteriores los podemos realizar, los podemos utilizar, los podemos llevar a cabo, los podemos manipular un poco a nuestro antojo, pero nosotros es verdad que métodos químicos generalmente en una cocina nunca utilizamos, ¿vale?, bien, ¿cuándo se suele utilizar métodos químicos? Pues cuando no queda otra solución, ¿vale?, cuando no se puede recurrir a procedimientos físicos, ¿vale?, para conseguir, pues, un efecto concreto, ¿vale?, bueno, se consideran como sustancias que evitan cualquier tipo de alteración biológica y química los aditivos alimentarios que actúan como conservadores o como antioxidantes, ¿vale?, bien, conservadores, bueno, pues, son, nos dice que son antisépticos, ¿vale?, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, pues que evitan la proliferación microbiana, ahí tenéis todas las letras S acompañadas de un número, todos son conservadores, ácido, sórbico, benzoico, sódico, patético, acético, propiónico, una serie de, de, de un largo etcétera. Los antioxidantes, ¿vale?, que también son todos los que acompañan la E, si los conservadores eran E200 y algo, ¿vale?, los antioxidantes son la letra E300 y algo, ¿vale?, bien, estos antioxidantes, pues, bueno, sustancias que lo que hacen es tener la capacidad de, digamos, parar, en la medida de lo posible, las reacciones de oxidación, por eso son antioxidantes, ¿vale?, y bueno, pues al final, digamos, que mantienen muy bien las cualidades organolécticas de los alimentos. a veces, bueno, nos dice que se suelen mezclar dos o tres más sustancias para ampliar, bueno, dos o tres y 27, ¿vale?, hay veces que vas al súper, coges una conserva, empiezas a leer, y mejor que lo dejes porque si no, no te la llevas, ¿vale?, porque lleva 27 combinaciones diferentes. Evidentemente, cuanto más conservantes, cuanto más antioxidantes lleve, pues bueno, al final, vamos, vamos a ir superponiendo una serie de cosas que, bueno, al final, aquello es imposible que se ponga mal o nunca, ¿no?, pero claro, todo ello va en detrimento de la calidad organoléctica, ¿vale?, bien. A veces, van combinados con, pues con agentes físicos, como el frío o con radiaciones, ¿vale?, se suelen hacer varias cosas. Bueno, pues, sobre conservas y semiconservas, aquí hay que tener cuidado, ¿vale?, hay que tener muy claro cuando compro una conserva y cuando compro una semiconserva. Si compro una conserva, no necesita el acompañamiento de ningún otro sistema de conservación, pero cuidado, si compro una semiconserva, siempre necesito un método de apoyo que generalmente suele ser el frío. El ejemplo más claro que tenemos son las anchoas. Si os fijáis, cuando vais a comprar anchoas, nunca están en un lineal de conservas, sino que están en un lineal refrigerado, es decir, van acompañadas del frío. Eso hay que tenerlo muy claro como concepto principal, ¿vale?, bien. como definición nos dice que la conserva es el producto, ¿vale?, obtenido a partir de alimentos perecederos, ¿de acuerdo?, de origen animal o vegetal, es todo igual, con o sin adición de otras sustancias autorizadas, contenidos en envases apropiados, herméticamente cerrados, tratados exclusivamente por el calor, de forma que se asegure su conservación, ¿vale? Eso es una conserva. Yo tengo bonito, lo cuezo durante un tiempo en agua, lo saco, lo enfrío, lo meto en un bote de cristal, lo lleno de aceite de oliva hasta el ras, cierro herméticamente con la tapadera, lo cuezo al baño María durante un tiempo, lo saco, lo enfrío. Eso es una conserva. ¿De acuerdo? No necesita frío para conservarse. Nos vamos a la semiconserva. Dice que es un producto establecido para un tiempo limitado por un tratamiento apropiado y mantenidos en recipientes impermeables al agua a presión normal. La duración de utilización se puede prolongar si se almacena en frigoríficos. Y bueno, pues ahí os viene una clasificación de carne, de pescado, de moluscos, de mariscos, de frutas, de verduras, ¿vale? De platos preparados. Bien, características en generales. Bueno, vamos a ver qué pasa. Una conserva, una semiconserva tiene que cumplir unas características. Evidentemente, que esté en perfecto estado de consumo, ¿vale? Que proceda de materias primas que no estén alteradas. Si yo lo que voy a conservar ya está alterado, pues mala semiconserva o mala conserva estoy haciendo, ¿vale? Si yo veo que algún elemento que voy a conservar pues presenta síntomas de descomposición, de rotura, de tamaños o de madureces fuera de lo normal, pues directamente no lo hago, ¿vale? Pues yo no estoy perdiendo el tiempo al final. Hay que procurar conservar cualquier cosa que esté exenta de materias extrañas, ¿vale? Siempre hay que conservar o envasar, mejor dicho, en unas condiciones óptimas, ¿vale? con el material preciso que sea resistente al tratamiento y a la acción, ¿vale? del proceso que le vamos a dar. Nos dice haber sufrido esterilización de forma que proporciona al producto la máxima estabilidad en condiciones de consumo. Bueno, pues vale. Y bueno, haber lógicamente sufrido un tratamiento térmico que nos garantice la inactivación de las esporas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las esporas al final nos pueden producir botulismo. Esto ocurre mucho con las conservas de verduras, ¿vale? Entonces, ese tratamiento térmico ha tenido que ser importante y las esporas el problema que tienen es que la destrucción necesita una temperatura muy alta, ¿vale? Las materias primas a conservar, bueno, pues satisfarán las condiciones y requisitos ordenados en nuestro código alimentario, ¿vale? Y en las reglamentaciones. ¿Manipulaciones? Bueno, pues la preparación y la abstención de las conservas y semiconservas hay que cumplir unas normas, como siempre. Un lavado es exhaustivo de las materias primas en agua potable, del manipulador, del lugar donde se está trabajando, ¿vale? El escaldado de los productos siempre se requiere con agua o con vapor entre 80 y 100 grados, ¿vale? Hay que siempre escaldar el producto. El tratamiento del producto que lo requiera, pues puedes utilizar algún tipo de anídrido sulfuroso, gaseoso, ¿vale? El pelado de las frutas siempre en soluciones alcalinas, ¿vale? Temperaturas adecuadas y otros métodos autorizados. La esterilización de los envases cerrados siempre se efectuará en autoclaves o similares. El autoclave no deja de ser una máquina, ¿vale? Que se cierra y cocina con vapor, ¿vale? Y presión. Eso es un autoclave, ¿vale? Para que lo entendamos. Y esteriliza fenomenalmente todo, ¿vale? Bien. Y bueno, pues en función del tamaño de los envases pues habrá que ver. ¿Qué adulteraciones y fraudes podemos ver? Pues del envase. Si vemos algún envase que tiene corrupción externa, que tiene humedad, que tiene, no sé, que tiene algún tipo de salinidad, lo desechamos. Si tiene corrupciones internas ya ni os digo, ¿vale? Que yo abra el envase y tenga algún tipo de óxido, algún tipo de algo, de deterioro del propio envase, de la película protectora que lleva entre la hoja lata, lo desechamos. Que no haya ningún tipo de elemento extraño dentro del envase. Que no haya ni fugas ni roturas, ¿vale? Ni golpes, ni un exceso de presión, ni una deformación del envase, ni un hinchazón del envase, ¿vale? Evidentemente, si yo abro y tengo algún olor a putrefacción o algo, pues lógicamente lo desecho, ¿vale? En el contenido, pues bueno, la materia prima tiene que estar en perfecto estado, ¿qué pasa? Eso la estoy pagando. Si está defectuosa o tiene alguna alteración de textura, no sé, que esté hecha puré, que esté deshecha, pues no la quiero. Que no haya ningún tipo de oscurecimiento por el aire, ¿vale? Que no haya defectos, no sé, pues yo que sé, si compro tomate pelado, pues tiene que ir pelado, no puede ir con la piel. Si yo compro espárragos y tienen muchísima fibra, ¿vale? Ese hilo que se te enrolla la boca, pues tampoco me interesa, ¿no? Es que está mal hecho, está de mala calidad. Que no haya ningún tipo de sabor extraño, sobre todo sabores metálicos, ¿vale? Porque eso denotará que la conserva no es de calidad, ¿vale? Evidentemente que no haya alteraciones de color o las mínimas posibles. Es verdad que las conservas en lata, aparte de, bueno, pues por el tratamiento térmico que se le da, ¿vale? Y lo que se le puede incorporar de conservantes y demás, el color no lo mantienen. El ejemplo clarísimo son los guisantes. Tú compras una lata de guisantes y un guisante congelado y un guisante fresco, el fresco y el congelado tienen un color verde, bonito, vistoso, brillante. El otro tiene un color mate, ocre, ¿vale? No es lo mismo. Si es verdad que se alarga mucho su periodo de conservación, pero bueno, pues tiene esas pérdidas, ¿vale? Bueno, pues la presión alta y el tratamiento térmico, bueno, ahí os sigue poniendo una serie de cosas. Bien, tanto para restauración colectiva, ¿vale? Nos dice, como para la tradicional hay que considerar el cocinado, el congelado y el recalentado. Ese es un proceso que hay que seguir así, cocino, congelo y recaliento o re-termalizo. Otra opción sería cocinar, refrigerar y recalentar o re-termalizar. Y la última sería combinar ambos, ¿vale? Con el envasado vacío. Ese sería un poco el croquis a grosso modo, ¿vale? De cómo funcionaría una industria alimentaria. Por último, y para finalizar el tema, vamos a hablar de las distintas gamas, ¿vale? De los productos que nosotros podemos encontrar. Cuando se habla de primera gama, hablamos de todos aquellos vegetales, frutas y verduras que están comercializados en estado natural. Es decir, yo voy a la frutería un kilo de manzanas, un kilo de melones, un kilo de patatas, un kilo de... lo que sea, ¿vale? precisan unas condiciones de almacenamiento y preparación precisos, ¿vale? Relativos a temperatura y grado de humedad. ¿Dónde las tenemos? Pues ya sabemos que las tenemos o en la cámara de... en la antecámara, ¿vale? o en la cámara de verduras, ¿vale? Y siempre, bueno, pues lejos de la luz natural, con unas temperaturas adecuadas y demás. El producto está íntegro, ¿vale? No está nada manipulado. La segunda gama, hablaríamos de todas aquellas frutas y verduras que están apertizados. Es decir, las conservas y las semiconservas. Esos serían productos de segunda gama. Conservas y semiconservas, ¿vale? Pues yo que sé, un guisante, una alcachofa, una anchoa, un espárrago, el caviar, el salmón ahumado, ¿vale? Incluyendo cualquier tipo de producto deshidratado. Esos serían productos de segunda gama, ¿vale? Productos de tercera gama serían aquellos productos vegetales que están conservados en frío negativo. Es decir, los congelados, ¿vale? O ultracongelados. Bueno, pues el producto se recolecta, se limpia, se lava, se corta, se blanquea, si es necesario, se envasan, se envasan, perdón, ¿vale? Y se ultracongelan. Así de sencillo, no tiene más historia. ¿Vale? La tercera gama, el producto vegetal congelado. La cuarta gama serían aquellos vegetales, ¿vale? Que son seleccionados, limpiados, lavados, desinfectados, troceados, bueno, y los podemos encontrar listos para consumir. La típica bolsa de ensalada. ¿Vale? Listos para cocinar, pues yo que sé, la preparación de una sopa juliana, que ya viene todo cortadito, pues voy, y yo nada más que lo abro, pum, y lo echo al caldo o al agua donde lo tengo que cocer y ya está. ¿Vale? Los productos de cuarta gama, pues tienen una duración buena entre tres y seis días. Más de eso, olvidaros, ¿vale? Porque empiezan a deteriorarse. Y en quinta gama, ¿vale? Vamos a agrupar, pues todos los productos vegetales que están cocidos antes o después de haber sido envasados. ¿De acuerdo? Bien. Pues yo que sé, puerros, fondos de alcachofa, patatas, guisantes, espárragos, apio, no sé, un montón, ¿vale? Bueno, pues se condicionan al vacío y están en atmósfera modificada, ¿vale? Y bueno, pues se suelen cocinar a baja temperatura, 65-85 grados, y ese es el producto de quinta gama, ¿vale? Entonces, haciendo un resumen rápido, vegetales, primera gama, los vegetales tal cual los compramos en la tienda. Segunda gama, los vegetales que están en conserva o semiconserva. Tercera gama, vegetales congelados. Cuarta gama, ¿vale? Vegetales que están limpios, saneados, preparados, cortados, listos para su uso. ¿De acuerdo? Una ensalada. Y quinta gama, ¿vale? Aquellos productos que están cocidos antes o después de haber sido envasados. Luego, podemos hablar de la quinta, perdón, de la cocina Q45, ¿vale? Que es una cocina que cada vez se está poniendo más de moda, sobre todo en grandes superficies de hoteles y demás, digamos que es una cocina en la que se utilizan solamente o exclusivamente productos de cuarta y de quinta gama. Con pescados y carnes, ¿vale? Listos para emplatar y envasados al vacío. Es decir, yo tengo una cocina en la que no cocino nada. Todo me viene en cuarta o en quinta gama. Nada más que abro bolsas, atempero, re-termalizo, pongo en las condiciones de temperatura óptima del servicio, emplato y sirvo. ¿Vale? No hay ningún tipo de producción en esa cocina. ¿Vale? Bueno, pues esto se está poniendo muy de moda, sobre todo en bastantes hoteles. Reduces personal, reduces espacios de producción, ¿vale? Y lo único que haces es abrir bolsas. ¿Vale? Que tú ya se las compras a una empresa que te lo vende hecho o que tú tienes una cocina central que se encarga de distribuir a todos los hoteles de la cadena pues los mismos productos. Es decir, yo en la carta tengo... Perdícesa la tolerana. Pues ya la perdí, me viene cocinada, me viene envasada al vacío, con su salsa, con su guarnición, con todo. Yo nada más que cuando me piden la perdí, pum, 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 abro la bolsa, la caliento, la emplato y la sirvo. Y así con todo lo que os queráis imaginar. Eso es cocina 45. Productos de cuarta y quinta gama. ¿Vale? Bien. Pues bueno, responde a esos principios de economía, ¿vale? En mano de obra, que es lo más caro en un restaurante, en una industria alimentaria. El volumen de almacenamiento, ¿vale? También es importante y todas esas cosas. Bien. Por último, vamos a hablar de la regeneración en este tema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es regenerar? Bueno, por regenerar, la propia palabra lo dice, ¿vale? Es el proceso al que sometemos cualquier elaboración que teníamos refrigerada o congelada y la ponemos a punto de servicio. Es decir, cuando yo tengo que poner un plato caliente, ¿vale? que he tenido previamente en la nevera o lo he tenido en un congelador, lo tengo que poner a temperatura óptima de servicio. La temperatura óptima de un plato caliente está siempre en torno a los 68 grados, ¿vale? Bueno, pues lo tengo que llevar a esa temperatura. Bien. Nos dice que hay que pasar siempre de esas temperaturas de conservación a los 70 grados en el servicio, ¿vale? En un tiempo inferior a una hora. ¿Vale? Eso sí es importante. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el factor tiempo y el factor temperatura? Esa temperatura, además, se mide siempre a corazón de producto, ¿vale? Entonces, ese es el tiempo que se estima en el que no hay ningún tipo de riesgo higiénico-sanitario. Si el tiempo se prolonga, ¿vale? La proliferación de gérmenes patógenos se puede acelerar de una forma tan brutal, ¿vale? Que al final se contamina la materia prima que yo voy a servir y puedo tener un problema higiénico-sanitario. Por eso está todo tan sumamente controlado en esos tiempos, ¿vale? Bien. En el caso de que no se proceda, ¿vale? A un servicio inmediato de esa preparación que yo he recalentado, la podremos mantener esa elaboración, ¿vale? Pero siempre y cuando la mantengamos a una temperatura constante de 65 grados. Para eso están las mesas calientes, para eso están los baños marías. Esto es muy típico, por ejemplo, ahora en las cocinas de colectividades, ¿vale? Que tienen una cocina central y que luego sirven a las cocinas satélite. Caso de los colegios. Yo tengo un colegio en el que no se cocina, ¿vale? Pero se hace lo que se llama catering, ¿vale? Y que nadie se engañe, El catering puede ser excelente, malo y regular. O sea, es como todo, como una cocina directa. Si se hace bien, es excelente. Entonces, ¿a mí qué pasa? Que me traen toda la comida hecha de una cocina central, ¿vale? Esa comida que a mí me han traído pueden ocurrir dos cosas, que me la traigan en frío o que me la traigan en caliente. Lo que se llamará, que ya lo estudiaremos en otro tema, línea fría, línea caliente. Que me la traigan en línea fría, cuando yo lo tenga que calentar, lo tengo que calentar a 70 grados en menos de una hora. Y lo sirvo. Que lo caliento a 70 grados y no lo voy a servir de forma inmediata, lo conservo a 65 grados. Y lo voy dando a medida que va surgiendo el servicio. ¿Vale? Eso es el dato que hay que tener claro. Que me lo sirven en línea caliente, es decir, ya me ha llegado a 70 grados a mí, pues yo siempre lo voy a conservar entre 65 y 70 grados. ¿Vale? Que va a ser la temperatura idónea a la que yo lo tengo que dar. ¿Qué se utiliza para calentar? ¿Qué se utiliza para re-termalizar? ¿Qué se utiliza para regenerar? Pues hombre, generalmente hornos de convección mixta. ¿Vale? O, por ejemplo, un microondas. ¿Vale? Podríamos utilizar para calentar. Bien. Un cocedero al vapor, un baño al maría, ¿vale? Incluso la inmersión en agua caliente. Cualquiera de estos sistemas, ¿vale? Sería útil, ¿vale? Para re-termalizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicos, hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, como siempre, os ponéis en contacto conmigo y la aclaramos. ¿Vale? Damos por finalizado el tema 3 de pre-elaboración y conservación de alimentos. ¿Vale? Conservación de alimentos, refrigeración y regeneración. El próximo tema que veamos corresponderá con técnicas culinarias. Hasta luego.